Desde hace cuatro meses, en la fresca ciudad de Apaneca, un grupo de emprendedores decidieron unirse, alquilar un llamativo lugar y darle vida a un sueño. Es así como nace Plaza El Mirador, donde ofrecen sus productos y un ambiente ameno rodeado de la naturaleza. En el caso de nosotros, aquí afectó de que hubo restaurantes que también se aprovechan del lugar donde están y los precios son bastante elevados. Hay gente que piensa que se ha reabierto el lugar que estaba anteriormente y no, ahí es muy caro o no saben que ahora la plaza no es de un solo dueño, sino que somos diez negocios distintos los que estamos aquí. Son diez familias las que ofrecen diferentes productos dentro del local, quienes lamentan no contar con el apoyo de ningún comité turístico ni de la alcaldía municipal, quienes han dedicado sus mayores esfuerzos al turismo en la parte céntrica del municipio. Temen tener que cerrar sus negocios. Yo una invitación a todas las personas que puedan visitar acá en Apaneca. Estamos en la plaza El Mirador, que le ofrecemos plantas, comida, artesanías, madera, alambre, piedras. Tenemos variedades de cosas, para que el cafecito de altura de la zona. Los emprendedores hacen la invitación a los turistas a que visiten el lugar. Los invitamos, invitaciones para que visiten la plaza El Mirador de Apaneca. Serán bien atendidos, de la manera más saludable posible. La plaza El Mirador está ubicada sobre la carretera de la ciudad de Apaneca, a la altura del kilómetro 16 que conduce hacia Huachapán, en la Ruta de las Flores, y abre sus puertas a los turistas de martes a jueves, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Viernes, sábado y domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Con imágenes de Marielos Román, este es un informe para laprensagrafica.com.